Música Pasé una noche enterita escribiendo una cartita Para poderte vidita convencer Frases bonitas que hablaban con ternura De tu atrayente figura y tus encantos de mujer Pero no pude terminar esta cartita Para poderte vidita convencer Tantas cosas en ella te decía Que al final ni yo entendía Y la tuve que romper Churrasca, mi churrasquita Entendé esta palabrita que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón Música Pasé la noche enterita consultando diccionarios Libritos epistolarios, adiós de amor Pero en ninguno de esos libros con versitos Encontré mi amor escrito con calor No hubo un poeta que me diera un buen consejo Por eso derecho viejo Yo me haré entender mejor Churrasca, mi churrasquita En tu palabrita que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón Latieron dos corazones Latieron dos corazones Matos de Access Pintando su desvarío Haciendo dos corazones Uno debió ser el de ella Y el otro debía ser el mío Quiso la vida juntarnos Como lo amargo a la miel Y nadie podrá separarlos Si tú eres mujer Mujer Yo quiero que nunca me dejes Que nunca te alejes de mí Que sean tus palabras La dulce promesa que yo te pedí Que rasgue tu pecho la queja de mi alma Como una oración Que no me traiciones Que me lleves dentro como una obsesión Yo quiero Llorar de alegría Mirándote ajena Sintiéndote mía Pero mía no más Llorar de tristeza Llorar de alegría Mirándote ajena Sintiéndote mía Pero mía Mía No más Sintiéndote mía Sintiéndote mía Sintiéndote mía Sintiéndote mía Sintiéndote mía Pata Sintiéndote mía Margaría Sintiéndote mía A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? ¡Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio! El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es Martín. ¡Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, 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 llorona de un campo lirio! ¡Ay, de mi llorona, 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 Hoy me despedí bajo la brisa y allí me acordé de ti llegando al puente. Del puente me devolví bañada en lágrimas las que derramé por ti. Qué chulos son los que tienen esa mujer. Bonitos modos los que tiene pa' querer que pueda y dice que a mí me robó el placer. Hay que esperanza que la deje de querer. Música Corazones pintando su desvarío. Uno debió ser el de ella y el otro debía ser el mío. Quiso la vida juntarnos como lo amargo a la mierda. Y nadie podrá separarlos si tú eres mujer. Mujer. Yo quiero que nunca me dejes, que nunca te alejes de mí. Que sean tus palabras la dulce promesa que yo te pedí. Que rasgue tu pecho la queja de mi alma como una oración. Que no me traiciones y que me lleves dentro como una obsesión. Música Yo quiero pedirle a la vida clemencia una vez nada más. Y que ella en voz baja te diga si acaso me ha visto llorar. Llorar de tristeza, llorar de alegría. Mirándote ajena, sintiéndote mía, pero mía no más. Llorar de tristeza, llorar de alegría. Llorar de alegría. Llorar de tristeza, llorar de alegría. Mirándote ajena, sintiéndote mía, pero mía, mía no más. Música Música Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Música Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla. Buscando la gorda raya, que al ver tu talla también. Música Las cañas azúcares se echaban por el camino. Música Música Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano. Música Tus ceros, carne de anón. Tu boca una bendición. Tu boca una bendición. De guana, guana madura. Y era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Música Después el amanecer que de mis brazos te lleva Y yo sin saber que sé de aquel olor a mujer A mango y a caña nueva con que me llenaste al son Caliente de aquel son Ponme la mano aquí, ma Corina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, ma Corina Ponme la mano aquí